Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del sábado 14 de enero del 2023 26, 13, 33, 37, 08, 02, 32, 40, 03 28 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores ¡Suscríbete al canal!